¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta al momento de implementar una pasarela de pagos en nuestros negocios? Es lo que vamos a ver con nuestro experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 782. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos a punto para poner nuestros negocios y nuestros negocios en los canales digitales, hoy por hoy que es obligatorio. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 21 de septiembre del 2021. Hoy vamos, 21 del 2021, ha quedado como en rima, ¿no? Vamos a hablar con un invitado especial que tenemos que nos visita desde Argentina sobre cómo escoger la pasarela de pago. Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores, que son Gen Systems, soluciones tecnológicas de la información, comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan, obviamente, altísimo valor y reducen los costos de los procesos en los negocios de las empresas, obviamente apalancándose en equipos de alta calidad como son Hewlett Packard Enterprise y Arruba. Así que, bueno, dándoles gracias a ellos, también comentarles que pueden escuchar todo este contenido de alto valor que generamos para los negocios a través de nuestros canales aliados, Tenemos Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada. Y adicional, este episodio, a pesar de estar adicional, de estar colgado en la web, lo pueden escuchar en directo a través de nuestros canales también, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así que estar ahí pendiente, que hay varios canales por los cuales ustedes pueden consumir este contenido. Y vamos a entrar ya con nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de estar con Lucas Glutzmann. Gracias, Lucas, por estar aquí. Un placer, Katia. La verdad que es un gusto y estamos muy contentos de poder participar del podcast. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Y bueno, Lucas nos visita desde Argentina, como ya les había mencionado. Y bueno, antes de entrar en este apasionante mundo que muchos negocios, muchas empresas ya ven la necesidad de incorporar e-commerce o procesos de venta ya digitales. Y claro, dentro de este proceso es contar con una buena pasarela de pago. Pero antes de entrar en materia, mi querido Lucas, quiero que por favor te presentes. ¿Quién es Lucas Glutzmann, y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Lucas, como bien lo dijiste, tengo 32 años, una hija y un hijo. Ambos pequeños, menores de 3 años los dos, así que una tiene casi 3 años y mi hijo va a cumplir un año si Dios quiere pronto también. Vengo con un bagaje emprendedor bastante interesante. El primer sitio web que desarrollé lo hice a los 8 años, digamos, que desde temprano ya tocaba computadoras. Siempre fui muy fanático de lo que es el desarrollo y el armado de compañías. De hecho, lo que me llevó a los 21 años es arrancar con mi primer emprendimiento, a los 24 mi segundo. Y bueno, hoy actualmente me encuentro en D-Local como parte del equipo de desarrollo comercial. Mi objetivo es poder lograr el correcto asesoramiento a las empresas que quieren trabajar con nosotros para poder cubrir sus necesidades y de esa manera establecer relaciones que solamente vayan para arriba, que solamente nos hagan crecer a los dos y poder escalar ambas empresas. ¡Qué maravilla, Lucas! Y bueno, veo que tienes en tu ADN el espíritu emprendedor y los negocios como tal. Así que, y con todo ese bagaje de conocimientos, de experiencia, pues queremos aprovechar y sacarte el máximo partido en tus conocimientos para poder apoyar y dar tips a los negocios en este enfoque que nos hemos planteado el día de hoy, que es justamente cómo identificar una pasarela de pagos. Ahora, dentro del contexto, y tú me dirás, seguramente lo confirmarás, es que post-pandemia muchos negocios vieron la necesidad de abrir canales digitales, de digitalizarse muchos negocios que eran típicos, tradicionales, vieron la necesidad de estar presentes y de ofrecer sus propuestas, ¿no es cierto?, o sea, servicios, productos a través de canales digitales. Y esto, claro, conlleva una serie de requisitos que deben tomar en cuenta los empresarios, desde tener una buena web, robusta, fácil, apta para el SEO. Una de esas es, ya cuando voy a poner a venta mis productos, mis servicios, una pasarela de pago. En base a tu criterio, a tu experiencia, ¿cuáles son los requisitos o las cosas que deberían tomar en cuenta nuestros dueños de negocio al momento de escoger una pasarela de pago? Bueno, es buen punto, o sea, la realidad es que la pasarela de pago parece que no, pero termina siendo muy importante a la hora de poner un negocio online. Y hay varios puntos a tener en cuenta, para mí, más allá de que vamos a hablar de los puntos en general, es muy importante contar siempre con un aliado que básicamente se encargue de procesar los pagos y a vos te permita escalar el negocio, digamos, dedicarte a la escala del negocio en vez de dedicarte a procesar los pagos, que trate de quitarte todo lo que es el dolor de cabeza. En mi experiencia es muy importante contar con un partner que pueda dar seguridad, que pueda, que sea confiable. Un partner que se pueda encargar de la mayor cantidad de las cosas, digamos, que si hay regulaciones en los distintos mercados, que si hay impuestos, que si hay cambios de moneda, etcétera. Tener a alguien que de repente, a partir de la solución que se dé, ya sea pains, ya sea payouts, ya sea la posibilidad de recibir pagos, la posibilidad de realizar pagos, o también emitir tarjetas, tratar de englobar todo dentro de lo más posible en un solo proveedor, porque a veces termina siendo, si no, muy engorroso y mucho desarrollo tener que estar conectándose con las distintas partes que intervienen en el proceso de pago. También es muy importante la parte de fraude. En el mundo de pagos online, desafortunadamente, hay gente malintencionada, como en todos lados, que intenta muchas veces hacer acciones fraudulentas al momento de encontrarse con un carrito de compras. Entonces, está bueno contar con alguien que tenga una herramienta de fraude robusta. Y bueno, y también poder tener un partner que sepa al respecto de los mercados locales, de dónde uno precise operar. Es muy importante, porque todos los distintos mercados, por ejemplo, nosotros en mi local operamos en más de 30 países, de África, Asia y Latinoamérica. Todos los mercados son completamente distintos. Tratamos de estandarizar, tratamos de unificar. Es la misma conexión para todos los mercados. Y nos terminamos convirtiendo siempre con la gente que trabajamos, por ejemplo, en más que una pasarela de pago. O sea, la realidad es que somos su partner local. Somos las personas que verdaderamente vamos a poder guiar al comercio, a sacarle el máximo provecho a los métodos de pago disponibles en todos los lugares. Porque de repente, más cuando uno entra en Latinoamérica o en los mercados emergentes, donde nosotros hacemos foco, siempre nos encontramos con mucha gente que está fuera del canal bancario. Entonces, bueno, ¿cómo podemos venderlo online? No solo a la gente que está dentro del canal bancario, sino que fuera. Métodos de pago en efectivo, métodos de pago por transferencia bancaria. Entonces, tener un partner local que entienda las regulaciones, que entienda cómo se mueve el mercado, también es muy importante porque te va a permitir ahorrar pasos, te va a permitir jugar con la experiencia de este partner. Interesante. Bueno, y como tú bien lo mencionas, antes de ver cómo una pasarela de pagos, digamos, es este aliado, este partner que deberíamos tomar en cuenta, este proveedor que ve de manera integral todas las transacciones que se pueden hacer en línea. Ahora, tú has mencionado varias que este proveedor debería tomar en cuenta, las diferentes soluciones que se pueden dar. Algo mencionaste sobre fuera o no dentro de la red bancaria. Coméntanos, ¿cuáles son, digamos, y vamos a poner un ejemplo para aterrizar todos estos conceptos. Digamos que hay una empresa que quiere vender sus zapaterías, sus zapatos, siempre que lo ha hecho de manera física, ahora se quiere montar un e-commerce. ¿Qué opciones tiene este cliente de hacer su e-commerce y poder vender a través de los canales digitales? Tiene varias opciones, en realidad. O sea, lo importante es encontrar cuál se ajusta a la necesidad en ese momento puntual. También va a depender del país. Normalmente se recomienda contemplar en los países que somos emergentes métodos de pago que sean en efectivo, por ejemplo, podría hablar de Colombia, casos como efectiva loto, Argentina, ratipago, pago fácil, Uruguay, redpago, su hábitat, etc. Existen los distintos métodos de pago en efectivo en los distintos países que son muy, muy, muy relevantes para lo que es mercado emergente. También todo lo que son transferencias bancarias. Hay mucha gente que prefiere pagar por transferencia bancaria antes que por tarjeta. Y bueno, por supuesto, las tarjetas de crédito y débito. Y muy importante, que ahora se están haciendo bastante más grandes los players fintech, que cuando uno acepte tarjetas de crédito y débito, esté seguro que está aceptando todas las tarjetas del mercado, las que sean emitidas localmente también, no solo las internacionales. Porque de repente empiezas a tener muchos players como wallets, que empiezan a surgir, que mucha gente se está volcando hacia el uso de wallets. Entonces, si no tenemos un partner local que entienda cómo está funcionando la tendencia del mercado en ese país, tal vez de repente no estaríamos aceptando wallets. Y sería un error enorme. Entonces, básicamente, el partner que te englobe la mayor cantidad de pagos es lo mejor, porque de repente vos le vas a estar pudiendo ofrecer la mayor cantidad de pagos posible a la persona que te quiere comprar. Entonces, tal vez si la persona no tiene tarjeta de crédito, te va a poder pagar buen efectivo o transferencia bancaria, te va a poder pagar con débito. Y así con los distintos métodos de pago. Entonces, eso es muy relevante. Claro. Ahora, habrá personas que de pronto no conocen el término de wallet. ¿Nos podrías desarrollar un poquito qué significa? Perdón. Sí, claro. Las wallets son las billeteras virtuales. Por ejemplo, tenemos el caso muy famoso en Argentina de una empresa que emite tarjetas prepagas de débito. Lo que tiene es que son cuentas virtuales más fáciles de abrir para la gente. Entonces, muchas de las personas que se están empezando a integrar a los mercados laborales, en vez de ir por la vía tradicional de tener una tarjeta bancaria, pasan a la vía fintech, donde confían su información y su administración de fondos a empresas que están surgiendo y que de repente son bastante menos burocráticas en su manera de abrir cuentas que los bancos tradicionales. O sea, las wallets serían las billeteras virtuales. Ok. Hay otro mecanismo también, digamos, muy demandado por los negocios y es que yo pueda, pues que mis clientes están en las redes sociales y alguien me dice, mira, yo quiero este servicio tuyo o yo quiero esta mentoría, dame, yo quiero, y ni siquiera a veces la gente quiere entrar a una web del establecimiento, sino hacerlo todo, manejarse en las redes sociales. Este nuevo método, digamos, que es un botón de pago a través de las redes sociales. ¿Qué tanto impacto a tu criterio está teniendo y qué tan, obviamente, la seguridad me imagino que es parte primordial, pero ¿cómo ves este modelo de pago? Mirá, está creciendo, o sea, está creciendo, está adoptando tracción, todavía creemos que no está en la cúspide, digamos, que es un método nuevo, que hay gente que lo está implementando y que está ganando tracción y que es un método que hay que ofrecer. O sea, sería una pena perder una venta por no tener un método de pago. Por eso es lo que mencionábamos un poco antes, es muy importante el partner local con el que te asocias, o sea, que esta empresa de pagos efectivamente conozca el mercado, porque ya bastante difícil es que una persona vaya al checkout y se decida a comprar un producto como para que de repente, después al momento de pagar, haya un problema por el método de pago que quiere utilizar. Digamos que es muy importante tratar de dejar eso de lado, de que la persona con la que trabajes efectivamente pueda ofrecerte una solución que se ajusta a la necesidad. Claro que sí. Ahora, digamos que hay negocios que en realidad quieren potenciar las transacciones dentro de su web. Bueno, digamos que a nivel de negocio digital sí es importante tener un buen sitio web donde se concentren todas las estrategias digitales y obviamente para ello será que las transacciones también se hagan dentro de la web para poder trackear a ese potencial cliente. En fin, muchas cosas. ¿Cómo ves tú o qué deberíamos tomar en cuenta cuando alguien quiera montar una pasarela de pagos en una web donde tiene un e-commerce o una web de membresía? Mira, lo mejor es que la experiencia quede siempre adentro de la web. O sea, como bien decís, si vos podés montar una pasarela de pagos que no hace a la persona que se vaya de la web hacia otro sitio web para concluir el pago y después vuelva, vas a tener muchísima más conversión que si de repente la experiencia se mantiene. Después también, si permitís métodos de pago locales, vas a tener también mayor conversión que si estás procesando internacionalmente. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente tiene tarjetas locales. Más aún en los mercados emergentes. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta estas cosas. O sea, hacerse la fácil a la persona y que la persona sienta que no es forzado, no tiene que salir del sitio web, que se sienta seguro, que sepa que la transacción va a pasar y que efectivamente pase. Lo que acabas de mencionar es súper relevante, ¿no? Es decir, hacer un proceso, una experiencia fácil de compra al cliente por el canal que él guste, ¿no? Y mientras más opciones le demos, bueno, posiblemente internamente como empresa nos compliquemos luego en consolidar todos esos pagos, pero el objetivo es conseguir esas ventas y facilitar al cliente por qué mecanismo quiere comprar, ¿no? Ahora, si nosotros estamos, y claro, esto también será una pregunta muy grande, pero en base, digamos, pongamos en tiempos, hay mucha gente que dice, bueno, y ahora esto cuánto me va a demandar en tiempo para poder implementar, estoy a tiempo de hacerlo, ¿cuánto debo considerar, digamos, si quiero montar una pasarela de pago en mi web, por un lado, y por otro lado, si es que estoy haciendo estos botones de pago, que seguramente será más fácil. Pero, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, en realidad va a depender mucho más de la contraparte que de la pasarela de pago normalmente, todas las pasarelas de pago van a tener un proceso de onboarding y de KYC, se le llama por sus siglas, que es Know Your Customer, o sea, básicamente, por reglas internacionales de lavado de dinero y de financiación al terrorismo, es necesario que las pasarelas de pago sepan quién va a estar recibiendo pagos detrás de la pasarela. Pero bueno, entre todo, debería tardar entre una y cuatro semanas, no debería tardar más. Y depende también de la complejidad, o sea, si uno quisiera hacer una integración, es distinto que si de repente quisiera utilizar algún sitio web como WordPress, tipo WooCommerce, o Shopify, para poner su pasarela de pagos ahí, o es muy distinto que una integración completa, donde tu sitio web no esté ni en Shopify ni en WordPress, sea propio, y tengas que integrar la pasarela de pago. Pero más o menos entre una y cuatro semanas, es un tiempo bastante regular como para considerar al momento de implementar una pasarela de pagos. Ahora, y bueno, gracias nuevamente, Lucas, por darte aquí este espacio y compartirnos todos estos conocimientos. Digamos que en base a tu experiencia, ¿cuál crees que sea el modelo o el tipo de transacción que está pegando más? ¿El que se genera en la web? ¿El que se genera en las redes sociales? ¿El que se hace a través de pagos en efectivo? Depende del país, el mercado, el producto. No hay una línea en eso. O sea, va a depender mucho del producto que se está vendiendo, va a depender del país, va a depender de la web y la experiencia que se ofrezca, va a depender de cómo vende la tienda. Hay tiendas que venden solamente por redes sociales, hay tiendas que no, que tienen su sitio web, y hay tiendas que tienen su sitio web, pero de repente llevan a la gente a comprar hacia otro lugar. O sea, va a depender muchísimo de muchas cosas. Entonces, no es como que hay algo establecido de qué es lo que va a funcionar más o menos. Por eso vuelvo a la relevancia del partner que se elige como pasarela de pagos. O sea, es muy importante entender las necesidades y ver que se puedan satisfacer de cierta manera con toda la oferta que tenga esta pasarela. Ok, por supuesto. Ahora, bueno, estamos casi por terminar. Mi querido Lucas, ¿qué podrías argumentar? O sea, hay algo que yo no te he preguntado que querrías compartir con la audiencia ya para despedirnos. No, bueno, que se animen a vender online, si es lo que están pensando o no. Más allá de la pandemia o no pandemia, el canal online es el presente y es el futuro. Y nada, es interesante que al momento de elegir alguna pasarela de pagos o lo que sea para poder realizar las cobranzas o mismo realizar pagos, no se apuren y tengan en cuenta varias cosas. O sea, que no solo tengan en cuenta los precios, porque a veces puedes pagar 0.50 más o pagar un punto más, un punto menos, hace completa diferencia en la cantidad de dolores de cabeza y la conversión que puede traer. Entonces, nada no es tan lineal. Está bueno probar, está bueno saber esto también. O sea, a veces pagar más o menos no importa para lo que es una pasarela de pagos. Lo importante es que el pago pase, porque es muchísimo más caro que cuando la persona vaya a querer pagar, no pueda pagar, porque perdiste toda la inversión publicitaria, generaste una mala experiencia y la persona encima no compró. Y no sabemos si va a volver tampoco. Entonces, eso, que se tomen el tiempo al momento de elegir, que hagan buenas preguntas y que, bueno, que sea siempre con éxitos. Seguro que sí. Bueno, dentro de esto también será el asesorarse de alguien que pueda guiarles de manera profesional. Así que, mi querido Lucas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Sitio web, redes sociales? Bueno, bien. En Twitter me encuentran como arroba Lucas Kluzman, cualquier cosa. Y en LinkedIn, por mi nombre y apellido, seguro me vayan a encontrar. Lucas Kluzman o Lucas Hernán Kluzman. Estoy 100% a disposición para lo que se necesite. En lo que pueda ayudar, pueden contar conmigo, con nosotros, en realidad. Genial. Muchísimas gracias. Y esto va a quedar en las notas del programa. Así que, bueno, nos quedamos con las palabras de Lucas, que decía, claro, los canales digitales son el presente y el futuro. Así que, más tarde que nunca todas las empresas deberían plantearse, cualquiera que sea su producto o su servicio, hacerlo a través de canales digitales. Buscar las diferentes opciones para brindar estas facilidades de compra que lo habíamos mencionado. Y, pues, obviamente, contar con algún proveedor que ayude en esta gestión, que sea un aliado y que sea un partner que nos permita crecer en este sentido. Así que, bueno, nuevamente, gracias, Lucas, por estar aquí. Y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Si saben que este contenido es importante y relevante para una empresa, para alguien que está pensando en qué hacer, pues, compartan este contenido, con eso difunden la palabra. Y muchas más empresas tienen un horizonte de por dónde y qué no más deberían tomar en cuenta. En este caso, al momento de escoger una pasarela de pagos o transacciones digitales que hoy por hoy comienzan a ir en crecimiento, ¿no? Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, con un episodio de Marketing y Ventas. No se lo pueden perder. Un abrazo. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ti.